Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Una represión de definitiva, masacre en vivo, matando a Raimundo y a todo mundo, con armas del ejército, sicarios, juventud sandinista y todo eso más. Ese es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido que comanda el dictador Daniel Ortega. ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! ¡Faxa libre! ¡A morir! Bajo la bandera del FSLN, Ortega ha estado al frente de Nicaragua en la CIA presidencial por 27 años. El tiempo en el que no estuvo en el poder, entre 1990 y el 2006, se dedicó a desestabilizar mediante azonadas y violencia a los gobiernos democráticos. ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! La oposición que hizo Ortega se mostró con furia en las calles. Quemas de edificios públicos, hombres armados enfrentados a la policía, estudiantes paralizando Managua con barricadas, transportistas sumados a la huelga y trabajadores del Estado al boicot. El sandinismo es lo único que sabe. El capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la azonada. ¡Qué triste! Deberían civilizarse algún día. No descansó hasta volver al poder en el 2007, con una reforma electoral a su medida, con un pacto con lo más corrupto de la dirigencia liberal y metiendo zancadías para lograr la división de sus adversarios. Así logró llegar al poder con un 37% de los votos. Daniel ha perdido, ya dentro de su desesperación de estar solo, quiere volver a los gritos de guerra. Yo le invito que alguna vez en su vida, ya que nunca lo ha hecho trabajar, que coopere, que venga a trabajar, que agarre un tractor, que agarre un arado, que siembre un árbol, que haga fructificar la tierra y no que haga vibrar las ametralladoras ni el ruido de los cañones. Desde los años 80, en el FSLN no ha habido más candidato que el tirano Daniel Ortega. Cuando ya no queda otra opción, pues lo menos que podemos hacer es buscar la forma de bajar, incluso a balazos, a los que están mal gobernando. Tras su retorno al poder en el 2007, Ortega ha acumulado nuevos actos represivos. A su lista de crímenes de guerra de la década de los 80 se suman desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, ejecuciones en el campo, emboscadas, torturas, violaciones sexuales y crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. Ese esquema cruel y violento que abandera el FSLN en su historia conlleva a que al partido que carga todos esos vejámenes contra los nicaragüenses se le considere una organización terrorista, o al menos así podría calificárseles y dan frutos las gestiones que hacen opositores en distintos países. A las evidencias presentadas contra el sandinismo se suman las últimas declaraciones oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica, que ha certificado la existencia de grupos terroristas de Irán y Palestina bajo la protección de Daniel Ortega, quienes se pasean por Managua y no precisamente por razones turísticas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos FSLN más cerca de ser declarada una organización terrorista. Culminamos semana con el avance de esta propuesta que hoy está más cerca de concretarse, tomando en consideración la agitación que ha producido el conflicto armado en Oriente Medio y del que Ortega quiere ser parte. Y si ellos violan las leyes como las han estado violando, si ellos violan la constitución como la han estado violando, entonces están delinquiendo y el que delinque se convierte en delincuente y el que se convierte en delincuente se pone fuera de la ley y el pueblo perfectamente está en su derecho de hacer justicia. Daniel Ortega y sus operadores políticos han arrastrado al Frente Sandinista de Liberación Nacional al despeñadero. ¡Viva la revolución sandinista! ¡Viva! ¡Viva la libertad del pueblo! ¡Viva! De ese partido político, al que se le adjudicó el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, solo queda historia. Entonces, si ellos quieren enjuiciarme, ya le, que me enjuicien. La organización de carácter político-militar fundada en 1961 por Carlos Fonseca Amador está por los suelos. Sus actuales dirigentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han convertido al FSLN en una organización criminal, mafiosa y violenta. No desde ahora. En realidad, esa ha sido su conducta desde siempre, pero en este momento está bajo la lupa internacional por sus nexos descarados con criminales perseguidos por los organismos de inteligencia de varios países. Es ahora cuando las voces resuenan con mayor contundencia para lograr que ese Frente Sandinista sea declarado como una organización terrorista. Las pruebas avalan esa posible declaratoria, dice el politólogo Félix Maradiaga. El Partido Rojinegro encabeza un régimen totalitario y autoritario que oprime sin piedad a los nicaragüenses para sostenerse en el poder. Muchos otros actores de sociedad civil y de oposición se han sumado con sus voces valientemente a este esfuerzo. Por ejemplo, en 2018 o unos pocos tiempos después, la Asamblea por la Democracia y otras organizaciones han presionado a la comunidad internacional para que reconozca al Frente Sandinista como lo que es una amenaza terrorista. La estrategia para lograr esta designación debe ser colectiva. Primero, necesitamos seguir recopilando evidencia que muestre sus vínculos con el terrorismo y sus violaciones de derechos humanos. Segundo, es clave sensibilizar al mundo a través de medios de comunicación apoyados por voces influyentes. Tercero, el cabildeo político es crucial trabajando con congresistas y con líderes internacionales. Para el activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, en caso que se lograra esa designación de terrorista para el FSLN, se vendrían sanciones peores, aumentaría el aislamiento y la justicia internacional perseguiría a los que integran ese partido. Si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, es catalogado como una organización terrorista, las repercusiones serán múltiples y significativas. A nivel internacional, implicaría la imposición de sanciones más severas, incluyendo el congelamiento de activos y bienes de los principales líderes del FSLN en el extranjero. Los miembros y simpatizantes del partido tendrían restricciones para viajar y cualquier colaboración económica o militar con el FSLN sería visto como apoyo al terrorismo, generando un aislamiento diplomático aún mayor que el existente y un mensaje a las bases de que dejen estar implicados dentro de una organización que promueven este tipo de prácticas a nivel internacional e interno. Además, los países que tengan legislación antiterrorista podrían perseguir a las personas que están implicadas con este gobierno dictatorial, entre ellos empresarios y ONG que tengan lazos con el régimen. A nivel interno, la designación como grupo terrorista podría debilitar la cohesión de las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y las instituciones que actualmente protegen al régimen. Podría fomentar una mayor resistencia y desobediencia civil al socavar la legitimidad de esta agrupación político-partidaria y militar y de Daniel Ortega como un líder que ha cometido múltiples delitos, entre ellos el terrorismo. El FSLN amenaza la estabilidad mundial debido a sus peligrosos vínculos con células terroristas afincadas en Irán y Palestina. Su cada vez mayor cercanía debería ser una preocupación para Occidente y para los países que defienden la democracia y la paz internacional. El FSLN ha mantenido vínculos con regímenes y organizaciones que han sido acusados de apoyar y estar involucrados en actividades terroristas. Por ejemplo, sus estrechas relaciones con el gobierno dictatorial de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, que actualmente realizó el fraude electoral más cínico en la historia de Latinoamérica, que está vinculado con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ambos catalogados como organizaciones terroristas en varios países. Las alianzas con Cuba e Irán también son importantes en este contexto, ya que estos países han sido señalados por apoyos a movimientos desestabilizadores en la región. Y más allá, en el caso de Irán, el FSLN ha mantenido relaciones diplomáticas y comerciales, que a su vez han sido vinculados con Herbolá, una organización terrorista internacional, según varios gobiernos occidentales, ha sido acusado por usar red global, incluido en América Latina, para lavar dinero y financiar sus actividades terroristas. Nicaragua, bajo el FSLN, ha sido señalada como parte de un corredor estratégico para el narcotráfico y el crimen organizado, lo que podría estar facilitando operaciones ilícitas ligadas a redes criminales internacionales. Además, las estrechas relaciones entre el FSLN y países como Rusia, que han sido acusados de promover tácticas de guerra híbrida y desestabilización en diversas partes del mundo, refuerzan la idea de que el partido sandinista no actúa solo, sino que forma parte de una red más amplia de autores autoritarios y criminales que buscan desestabilizar la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los primeros esfuerzos para declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista comenzaron, de hecho, en julio de 2008, con una investigación que presenté al Woodrow Wilson Center desde el Instituto de Estudios Estratégicos. Pero a veces las cosas necesitan su tiempo. Los hechos son claros. El Frente Sandinista mantiene peligrosos vínculos con actores del terrorismo internacional, particularmente con Irán. Tanto Maradiaga como Martínez, dos nicaragüenses desterrados por la represión sandinista, coinciden en que una declaratoria contra el FSLN como agrupación terrorista evitaría que ese partido siga operando sin consecuencias significativas y aminoraría la posibilidad de que sus vínculos escalen y pongan en riesgo la seguridad regional. Al regresar, las pruebas que incriminan al FSLN en su actuar como organización terrorista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En el contexto de las protestas sociales de 2018 se cometieron 355 asesinatos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa violencia y esas muertes son responsabilidad del Estado y por esos crímenes de lesa humanidad se culpa a Daniel Ortega, el líder del FSLN. Involucrar a las víctimas y a testigos de la represión del Frente Sandinista es fundamental porque de esa forma se humaniza esta lucha y da más fuerza a nuestros argumentos. En conclusión, este es un reto que necesita de acciones coordinadas y solo juntos podemos lograr que el Frente Sandinista sea reconocido como una organización terrorista. Pruebas que señalan al FSLN como grupo político terrorista existen numerosos informes de violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por el régimen del FSLN y sus aliados, en especial durante las protestas del 2018 en contra de jóvenes y ciudadanía en general. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y también el Grupo de Expertos Independientes de la ONU, han documentado la represión violenta contra los manifestantes que salieron de forma cívica y pacífica, que incluyen asesinatos selectivos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores. El FSLN ha hecho uso de agrupaciones paramilitares llamadas turbas sandinistas por la ciudadanía y fuerzas parapoliciales, para reprimir a la población civil, lo cual se asemeja a las tácticas utilizadas por grupos terroristas que emplean violencia extrema para mantener el control. Estos actos de violencia no han sido aislados ni espontáneos, sino que parecen de forma parte de una estrategia deliberada de terror para silenciar la disidencia y consolidar el poder, lo que justifica las acusaciones de terrorismo estatal. La magnitud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mandato del FSLN proporciona las bases para argumentar que este partido ha utilizado el terror contra el pueblo, la comunidad internacional, la iglesia y el periodismo independiente. Los lazos del FSLN con agrupaciones terroristas se remontan a la década de 1960. Advierten que la guerrilla estableció vínculos con movimientos radicales en Medio Oriente. Inclusive, militares nicaragüenses fueron entrenados en Palestina. Esa cercanía prosiguió y quedó demostrada con la relación de Daniel Ortega con el dictador libio Muammar Gaddafi. Es más, actualmente, el sobrino del fallecido Gaddafi, Mohamed Ferrar Al-Astar, quien fue nacionalizado por la tiranía sandinista, opera como embajador de Ortega en países africanos y desde mediados de agosto de 2024, fue ratificado como asesor presidencial para África y Medio Oriente con rango de ministro. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.